también donativos que han recolectado durante la semana. Las autoridades municipales están solicitando a todas aquellas personas de buen corazón que envíen los donativos que lo hagan principalmente a los encargados de los diferentes grupos de rescate y que también los donativos los hagan a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, quienes son las personas encargadas que están enviando estos donativos para los cuerpos de socorro. Lo que más se necesita, señores, es agua pura. Agua pura es lo que más se están solicitando los cuerpos de rescate en Cambrai 2 debido a que el ingreso de los socorristas hacia el área de riesgo es muy peligrosa y también ellos están solicitando comida enlatada para que todas aquellas personas de buen corazón pues envíen estos donativos. También las autoridades municipales están haciendo el llamado correspondiente a todas aquellas personas que tienen previsto pues trasladar la comida que lo hagan lo antes posible porque los cuerpos de socorro lo están necesitando. Con esta información, compañeros, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. La información, Alberto, ya se traslada entonces, como decíamos, a Cambrai 2. En este recorrido nos va contando lo que más se necesita. Damos vuelta de página y hablamos también de la actividad deportiva. Cristal, adelante. Todos en casa y buenos días, compañeros. Ya estamos listos para iniciar el recorrido en el deporte nacional. Vamos a repasar esta mañana la botada de prensa libre y también tiene que ver con esta tragedia sucedida en el Cambrai porque llevan ilusión y fútbol. La selección y la bicolor visitaba entonces el albergue municipal de El Cambrai. Allí vemos distintas fotografías de cómo los seleccionados nacionales forman parte de esta linda actividad compartiendo con las personas. Vivieron una tarde especial al visitar y compartir con las familias damnificadas por la tragedia en Santa Catarina Pinula. Todos estamos unidos en una misma causa y esto es lo que encontramos en la portada de prensa libre. Ahora pasamos al bloque del fútbol nacional y tenemos que hablar de la selección. Precisamente esta actividad que fueron. Viajaron el miércoles al rumbo a Honduras y también al partido amistoso internacional ante los catrachos. Después de esta actividad decidieron trabajar y decidieron también suspender el entreno de ayer por la tarde al convivir a estos momentos especiales con los afectados en Santa Catarina Pinula. Aquí tenemos el repaso de toda la agenda de nuestra selección nacional en Guatemala y también en distintos entrenos internacionales. La selección mayor de fútbol se reporta lista para solventar el juego amistoso internacional. De este jueves frente a su similar de Honduras, práctica que tuvo lugar en el proyecto gol donde Iván Franco Sopeño empezó a dibujar lo que podría ser su once titular. Con la presencia del defensa Moisés Hernández, el Chucky Sopeño hizo movimientos tácticos donde empezó a dibujar la posible alineación con algunas sorpresas. En el arco mantuvo a Paulo César Mota. En la línea defensiva podría variar de una línea de 4 a 3 con dos legionarios, Elías Enoch Vázquez de Real Salt Lake además de Moisés Hernández del FC Dallas junto a Wilson Clemente Lalín. En la media cancha, una doble contención con Brandon de León y Freddy William Thompson saliendo por las bandas Gendler Archila y Estefano Chincota del Chenitzer de Alemania por derecha e izquierda respectivamente y como enlace José Manuel El Moyo Contreras. Finalmente como delanteros, el hondureño nacionalizado Gerson Tinoco y Carlos El Pescadito Ruiz. Dejando a un lado el entreno vespertino, la mayoría de los seleccionados en compañía de Jamie Aburto, Miss Guatemala 2015 viajaron a Santa Catarina Pinula donde convivieron por algunos momentos con los afectados por la tragedia del Cambray 2. Con la mejor disposición, Carlos Ruiz, Danilo Guerra, Estefano Chincota, Freddy Thompson, Paulo César Mota, Ashley Rodas, Brandon de León, Wilson Lalín, Kendall Errarte, Moisés Hernández, Gessler Archila, Elías Enoch Vázquez, Víctor Ayala y Mario Castellanos. Firmaron autora, pues regalaron pelotas. Además, algunos escucharon y brindaron palabras de apoyo a los más de 160 personas que por algún momento olvidaron el lamentable suceso en su colonia, especialmente los niños. Según la programación, está contemplado viajar a Honduras el miércoles al mediodía. La selección de Colombia derrotó a Guatemala 2 por 0 y se proclamó campeón de la primera Copa Internacional de Futsala, la cual finalizó el fin de semana en el domo en la zona 13. Las anotaciones del partido fueron obra de James Castillo y posteriormente Jeffrey Duque. El cuadro cafetero finalizó el torneo invicto con 7 puntos, producto de dos victorias ante Paraguay, ante la Sub-23 y absoluta de nuestro país, además del empate en su juego inaugural ante Paraguay, que finalizó en el segundo lugar. Este torneo sirvió como preparación para la selección nacional, que dirige el entrenador español Tomás de Dios López, con miras a sus próximos compromisos internacionales. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y más adelante seguimos repasando más deporte nacional y lo que sucede en otras disciplinas. Muchas gracias, Crista. Y nosotros damos una vuelta de página. Hoy decíamos, amanecíamos con 15 grados de temperatura, con una sensación térmica de 14 grados. Ya el clima va mejorando, está muy agradable realmente, y esperamos su contribución y su solidaridad para todas las causas que apoya. Este MacDía feliz, sumando este año también a la gente del Cambray. Exacto. Esa unión de los guatemaltecos va a hacer que se sienta el calor en este día. Y Lorraine, es que nos trae también detalles de lo que va a ocurrir. ¿Qué va a pasar con las temperaturas en esta jornada, Lorraine? Adelante. Azúcar de Guatemala. Investigación y desarrollo. Presenta. Un poco fría, un poco fresca, pero seguramente eso no es impedimento para que todos estemos reunidos aquí apoyando, pero tenemos también información de cómo se encontrarán las temperaturas para el resto de la jornada y también para todo el territorio nacional. Observamos que sí, precisamente tenemos una temperatura actual de 15 grados centígrados, con una sensación térmica de 14 y una humedad del 72%. Para el resto de los departamentos, pues sí, en estos momentos se están deteniendo las lluvias, posiblemente tenemos una pequeña canícula que está afectando entonces el territorio nacional. Para hoy se espera un día soleado junto con algunas nubes y la temperatura subirá hasta los 26 grados centígrados. Esa será nuestra temperatura máxima, vientos del norte a este de 15 a 25 kilómetros por hora. Por la tarde los cielos estarán parcialmente nublados, sin embargo, tendremos posibilidades de lluvia solamente de entre un 10 y un 20% para Guatemala, la meseta central y también para todo el territorio nacional. Estará atardeciendo a las 17 horas con 47 minutos el día de hoy. Como le mencionábamos, tendremos unas posibilidades de lluvia entre el 10 y el 20% para todos los departamentos y también para la ciudad capital. Información del clima que compartimos con ustedes, más adelante estaremos hablando de las temperaturas para los próximos cuatro días y también las temperaturas para todo el territorio nacional, extremas, máximas y mínimas para los departamentos. Más adelante en BLEM Noticias. Bueno, muchas gracias, Lorraine, por compartir con nosotros la información del clima y como decíamos, hoy estamos apoyando, estamos con la intención fundamental, como todos los años, lo hacemos transmitiendo en vivo desde McDonald's Uttatran porque son muchas las causas a las que año con año, por supuesto, con su apoyo, con su entrega, con la compra de Big Macs, podemos cambiar y hacer la diferencia. Hoy estamos trabajando justamente por instituciones que realmente vale la pena recordar para que usted lo tenga muy presente. Ponemos estas imágenes en pantalla para recordar cómo trabajamos y cómo se hace este MacDía Feliz, hoy recordando que todo lo recaudado en esta jornada va destinado al funcionamiento y mantenimiento de las tres casas Ronald McDonald, el funcionamiento de la sala de espera Ronald McDonald en UNICAR, la construcción de 200 viviendas para familias de escasos recursos por medio de techo y también las operaciones de corazón a niños que tantas vidas han salvado. Y este año, este año, por supuesto, tomando en cuenta esta tragedia nacional, se agrega una causa más, una causa muy importante, la construcción de casas para familias damnificadas en el Cambrai II. Es decir, además de todos estos esfuerzos conjuntos que permiten que durante los 365 días del año muchas familias guatemaltecas puedan tener realmente los beneficios de todo lo recaudado en esta jornada, este año se compromete también este día a ayudar a las familias damnificadas en el Cambrai II. Y obviamente se necesita toda una logística, todo un trabajo de todos los restaurantes en todo el país, no solamente en la ciudad, en Carrincón, guatemalteco, y está con nosotros Fernando Mejía, que es el gerente aquí en este, uno de los más simbólicos y emblemáticos McDonald Duratán. ¿Cómo le va? Buen día. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. La verdad es que muy contento desde primeras horas de la mañana acá, preparándonos para este gran día que con mucha ansia venimos esperando que es nuestro McDía feliz. Bueno, indudablemente, como decíamos, las causas que todos los años apoya este McDía feliz, hoy sumando también a nuestros hermanos del Cambrai, pero con ese espíritu solidario y con todo el equipo para brindar sobre todo ese apoyo y con todos los trabajadores de McDonald's listos para atender a miles y miles de personas que van a llegar hoy. Claro que sí, Ricardo. Fíjate, te cuento. Por eso, inicialmente teníamos apoyar cuatro programas muy importantes para nosotros. Ellos son, como bien lo decía, la construcción de 200 casas por medio de techo, operaciones a niños de corazón abierto. Teníamos también el mantenimiento de nuestras tres casas Ronald McDonald. Sin embargo, te cuento que por la situación que el país actualmente está viviendo, pues McDonald's Guatemala decidió, parte de lo que se recaude el día de hoy, poder apoyar a las familias damnificadas realmente construyendo casas por medio de techo para estas familias. Bueno, ¿cuál va a ser la logística hoy? Recordemos a partir de las 9 cuando se hace la venta del primer Big Mac. A partir de allí arranca esta jornada maratónica, pero insistimos, con un mismo sentido, con un mismo espíritu solidario y esto ocurre en todos los McDonald's del país, ¿verdad? Claro que sí, Ricardo. Como bien te decía, desde plenas horas de la mañana, todos los restaurantes McDonald's están preparados. Estamos preparados con todo realmente para poder recibir a cada uno de los guatemaltecos. A partir de las 9 de la mañana iniciamos vendiendo nuestro primer Big Mac. Y algo muy importante resaltar es que hoy no tenemos hora de cierre, hoy hasta que el último guatemalteco nos quiera apoyar y visitar. 12, 12 y media. Bueno, a veces, mientras que la gente quiera comprar y quiera ayudar y solidarizarse, sobre todo este año, los restaurantes están abiertos, Brandon. Por supuesto, estamos abiertos hasta que el último cliente nos visite. Hora de cierre no tenemos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Recomendaciones para que la gente que venga temprano, que venga con paciencia, si Dios quiere, hoy vamos a tener y ya estamos teniendo un excelente día, así que venir con el espíritu para poder ayudar, ¿verdad? Claro que sí, Ricardo. Y también recordarles que el día de hoy igual tenemos muchos de nuestros clientes que de repente por mucha cola o mucho tráfico desean colaborar con lo que es la compra del Valle de Preventa. También tenemos en los restaurantes, en todos los restaurantes de Guatemala, tenemos el día de hoy la venta de los Valle de Preventa. Bueno, Brandon, muchísimas gracias. Muchas gracias, mucha suerte, que sea un día de éxito, de solidaridad, de corazones unidos, justamente para ayudar a la gente que lo necesita. Perfecto, aquí estamos esperando a cada uno y hago la invitación cordial para que a partir de las nueve de la mañana se puedan abocar a cada uno de los restaurantes que nosotros como McDonald's estamos preparados para recibirlos. Muchísimas gracias, Brandon Mejía. Recordamos entonces viendo estas imágenes, lo que hoy a través de su ayuda y su compromiso, usted está justamente ayudando y sobre todo solidarizándose con la gente que lo necesita. Imágenes que tienen que ver con esta realidad difícil que hoy está viviendo el país. El 100% de las ventas del Big Mac está destinado a proyectos que apoya la Fundación Infantil Ronald McDonald. Recordemos cuáles son, funcionamiento y mantenimiento de las tres casas Ronald McDonald, funcionamiento de la sala de espera Ronald McDonald en Unicar, construcción de 200 viviendas para familias de escasos recursos por medio de techo, operaciones de corazón a niños y se agrega una causa más, una causa más. Se agrega la construcción de casas para familias damnificadas en el Cambray. Este año McDonald's entonces decide recaudar también para ayudar a las familias que más lo necesitan. Es muy, muy fácil poder aportar, es muy fácil poder ayudar y poder sumarnos a causas que realmente son importantes. Ahí está. Debido a esta emergencia, también estamos trabajando hoy por las familias del Cambray 2. Damos vuelta de página a esta hora de la mañana y nos vamos inmediatamente a ver lo que ocurre con el tránsito. Lorraine ya está preparada para que nos dé este reporte. Adelante, le escuchamos. Así es Ricardo, tenemos información con respecto a cómo se encuentra el tránsito y el movimiento vehicular en los distintos puntos de la ciudad capital. Y vamos a utilizar, por supuesto, estas pantallas que nos permiten proporcionarle a usted esta información. Tenemos entonces ahí periférico 26 calle de la zona 7 y también la 15 avenida y quinta calle de la zona 6. Observamos que el tránsito se encuentra bastante fluido a esta hora de la mañana. Sin embargo, le recordamos que este panorama puede ir cambiando mientras pasan los minutos. La fluencia vehicular puede incrementarse en estos lugares. Precaución, se registra neblina en distintas partes de la capital. Utilice sus luces para ser vistos, para ver y ser vistos. Nosotros seguimos este recorrido por otros puntos de nuestra ciudad. Vista hermosa, zona 15, también bastante fluido. Y tenemos también la sexta avenida y 24 calle de la zona 4 a la altura del Teatro Nacional y también el centro comercial de la zona 4, donde podemos observar otra de las arterias principales de nuestra ciudad. Este panorama puede ir cambiando, puede ir variando mientras pasan los minutos. Accidente de tránsito en Cuesta de Villalobos. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva ya moviliza los obstáculos. Obstáculos es lo que nos indican las autoridades a esta hora de la mañana. Vamos a finalizar entonces observando cómo se encuentra la calzada Roosevelt frente al centro comercial Tical Futura. Podemos observar que dirección oriente del tránsito se encuentra un poco más congestionado. El tránsito puede ir cambiando mientras pasan los minutos. El tránsito puede ir cambiando mientras pasan los minutos al carril auxiliar.